Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Durante toda esta semana, Pablo Lyle y su arresto domiciliario. Y ahora que en Estados Unidos, pues bueno, estamos esperando notificaciones de las autoridades. Recordemos que el primero de mayo se presentó con las autoridades en Estados Unidos a leerle los cargos. Todos ya conocemos este video en donde vemos al actor con este tremendo golpazo que le da a un señor de más de 60 años. Al señor Juan, quien fallece. Miren nada más. Este primero de mayo se le leen los cargos y tiene homicidio involuntario. Y su defensa se declaró no culpable. Así las cosas hasta este momento con Pablo Lyle se presentó ante las autoridades. Y esta reunión duró aproximadamente de 5 a 7 minutos. Fue muy rápida. ¿Por qué? Porque nada más fue a que le leyeran los cargos. Entonces, evidentemente seguirá en arresto domiciliario Pablo Lyle y será hasta el próximo 11 de julio cuando las autoridades nuevamente notifiquen sus nuevos veredictos en la audiencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Por estos cargos que a él se le presentan de 10 a 15 años es probable que pise cárcel, que esté tras las rejas, que esté en prisión. Pero la verdad es que me ha llamado mucho la atención el desenvolvimiento de una reportera que se llama Grace Mori, que es corresponsal de mis compañeros de Ventaneando en Televisión Azteca. Una mujer que ha abierto brecha al tema de investigación. Ella habló con Kenia Fallan. Ella es oficial en Miami, quien es una de las responsables de retener a Pablo Lyle. Y esto fue lo que les dijo a mis compañeros. Y aquí se los suelto. Dimos con el paradero de la persona que agredió al señor Hernández. Arrestamos al señor Pablo Lyle. Se le presentó un cargo y luego ayer la fiscal decidió cambiar el cargo y le puso lo que es homicidio sin premeditación. Entonces, eso es donde nos encontramos ahora. Mi pregunta, ¿él se resistió en el aeropuerto? Nosotros no estamos dando muchos detalles del caso, pero sí podemos decir que a la hora de que él fue puesto bajo arresto no hubo ningún tipo de resistencia. Cuando los oficiales llegaron, vieron que una persona había sufrido daños al caer. Logramos obtener suficiente información de que la persona que causó los daños a la persona que fue encontrada en el piso sin conocimiento fue el señor Lyle y por eso lo arrestamos. Estamos viendo muchas iras de tránsito. Entonces, eso estadísticamente se está viendo casi a diario. Siempre se le aconseja a las personas que no se bajen de auto. Y si hay algún tipo de altercado entre ambos choferes, siempre se le dice que se mantenga en la escena. No sabemos qué fue lo que ocurrió en este caso. Cuando una persona, de manera general, una persona ya sea un accidente, se va de la escena. En este caso, Pablo, se fue de la escena. ¿Eso perjudica a la persona más aún? Aún se puede decir de que lo hace más difícil para los detectives, pero eso es algo que el fiscal es el que mira. Nosotros no tomamos esas decisiones, lo toma la fiscal. Así las cosas. Miren que he recibido muchos mensajes y la gente, el público, ha opinado sobre este caso. Muchos comentan que estamos a favor de Pablo Lair porque es actor. Que los comunicadores estamos hoy mal informando al público. Eso es real. Muchos compañeros han hablado, hablar por hablar, decir, la realidad es que hablo a título personal. Lo único que me corresponde es transmitir la información. Yo no estoy de acuerdo con la reacción que tuvo Pablo Lair, como tampoco estoy de acuerdo con la reacción que tuvo el señor Juan. Nosotros tenemos que respetar la ley universal que se llama respeto. No importa de qué nacionalidad seas, no importa en qué país habites, lo importante es poder tener prudencia con nuestras acciones. Qué terrible es tanto para la familia del fallecido señor como para Pablo Lair esta situación. Fíjense nada más, en un minuto cambia toda tu historia de vida. Por haber golpeado a este hombre y pobre hombre, quien iba a pensar que haberse bajado de su camioneta y golpear el cristal y echar pleito, también eso le iba a ocasionar la muerte. Es una situación dolorosa, sí. Que lo estamos puntualizando y señalando porque es actor, sí. Que el actor no es de que nosotros en este programa no lo voy a defender. No es tampoco mi objetivo. Lo único que quiero es informarle al público lo que está sucediendo en este caso. Yo les estaré soltando información puntual de lo que pase con este tema, pero lo que es una realidad es que es una desgracia para ambas familias. Y esto también pues es una reflexión humana para saber, no importa en qué calle principal estés conduciendo un auto, lo más importante es tener reflexión y no poder llenar tu cabeza de malos pensamientos, de ira y entonces soltar un problema que no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que sea es una realidad es que hay que enfrentar la consecuencia de nuestros actos y hoy Pablo Lyle tendrá que enfrentar a las autoridades de Estados Unidos, someterse bajo ley sobre este dictamen que van a hacer hacia su persona y saber cuántos años va a tomar que él esté en prisión. ¿Sí o no? Vamos a ver si es culpable totalmente. Ellos ya se declararon, se declaró no culpable. Vamos a ver qué hacen los testigos, qué hace la parte oficial de Estados Unidos para notificarlo. Yo ya se los suelto aquí puntualmente. Mi nombre es Angélica Palacios. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión de Suéltalo Aquí. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.